Hola, muchachos, dos minutos. Primero agradecerle a Robben y a su banda que antes de su show de mañana hayan aceptado tocar acá. Y esto es parte de lo mismo que hicimos con Manali y que hacemos todos los miércoles, casualmente es un miércoles, que es la idea de que venga a tocar con nosotros. Él sabe que prácticamente todos los que están acá son todos músicos, sabe que nadie pagó para estar acá, que somos los que estamos siempre y con mucho entusiasmo está tocando hoy, venía con muchas ganas de tocar. Así que él mismo pidió tocar con Sumarse a la Zapada y se nos ocurrió hacer el tema que grabó con Alejandro el año pasado de Norberto Desconfío, que lo van a hacer ahora, y después harán otro tema con el Tano y con otros. Así que gracias por estar y aplaudámoslo porque vino acá con mucha bondad. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.